Los mamíferos, los mamíferos, de la jungla llegaron los mamíferos. Los mamíferos, los mamíferos, de la jungla llegaron los mamíferos. Hay leche, che, hay leche, che. ¡Despatiñate! Hay leche che, 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 hay leche, hay leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche, 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 dale mami pa' que te aprove Te tengo como la arepa, con candela por arriba y candela por abajo, si tus chapas fueran pan me la como con ajo, te hiciste la lipo, la teta, la boca y nariz, que vivan los pecaos sacados de laguna grigri, yo a bota de la blanca la crema y la grilla, nunca he pagado todas me lo dan de fría, la para de la para le tiran los wannabeas, el que quiera sonar tienes que tirar mi amiga, eso es lo que te duele mi panala, a ti lo que mas te quilla es que te acabo de ignorar, tu te afutrao yo lo che, abre la boca pa que beba mi chechia Ay lechechele, ay lechechele, ay lechechele, ay lechechele, ay lechechele, ay lechechele, Ay le chache, 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 ay le chache. Ay, lo que más son que allí viven haciendo tampones, yo no paro criticando porque tengo pantalones. Ustedes sacan el chico en la boca, la ponen, te le entro los continuos, entonces pasaron desazones. Tengo mis razones pa' curarme con tu tene' porque eso falas a todos sus millones. Tres años de carrera y ochenta melones, el que mata tocando y no es por tamaricones. Ay le chache, ay le chache, dale mami pa' que te aproveche, dale manga a tu calibete y no le pare el vecino que breche. Ay le chache, ay le chache, dale mami pa' que te aproveche, dale manga a tu calibete y no le pare el vecino que breche. Ay le chache, ay le chache, dale mami pa' que te aproveche, 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 dale mami pa' que te aproveche. ¡Suscríbete!